Pues así, con ese júbilo vamos a orar por el Padre Ronald, pidiéndole al Espíritu Santo que venga a nosotros a través de él. Todos extendemos nuestra mano derecha. Oh Divino Espíritu Santo, poder de lo alto, tú que desciendes del amor del Padre y del Hijo, te pedimos, Espíritu de Dios, que vengas a tocar al Padre Ronald, que todo su ser hable de ti, que cada palabra que salga de su boca salga llena con poder y con fuerza, que esa fuerza que proviene de ti, Espíritu Santo, y te pedimos que abras nuestro corazón para que podamos recibirte a ti, poder de lo alto. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se sienten, vamos a escuchar un texto bíblico para iniciar. Ya están cansados, una sola alavance, ya cansados. Eso déjenoslo a nosotros los viejitos, que ya estamos canosos, ustedes no. Ustedes no, ustedes son muy jóvenes. Marcos, capítulo 13, verso 11. Marcos 13, 11. Cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis de qué vais a hablar. Hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que habléis. Será el Espíritu Santo. Palabra del Señor. ¿Cuántos creen en esta promesa? Un aplauso entonces fuerte a la Palabra de Dios. Hermanos, nada de qué preocuparse. Ahora sí, siéntense. Le decía el profesor de Biblia a mi papá. Siéntense. Eso dice mi papá. Yo nunca fui a la clase con este profesor, pero él sí. Queridos hermanos. En el tiempo de prueba, el Espíritu Santo nos fortalece. Ese es el título, la enseñanza de esta tarde. El Espíritu Santo en tiempo de prueba nos fortalece. Nos fortalece, nos fortalece. Y Marcos capítulo 13, verso 11, lo certifica. Cuando usted esté en la prueba, ¿qué voy a decir? No se preocupe. Que el Espíritu Santo le va a dar la fortaleza. El Espíritu Santo le va a dar lo que usted necesite. Si usted no sabe qué decir, no se preocupe. El Espíritu Santo va a hablar por usted. No se preocupe. Nada más terrible que uno estar preocupado. Estar preocupado es tremendo. Porque no haces lo que, no puedes hacer lo que intentas hacer. Porque tu cabeza está con la preocupación. Pues bien, el Señor Jesús prometió a sus discípulos que no tenían por qué preocuparse. Para cuando llegaran las pruebas, las dificultades, las situaciones adversas. Ya que el Espíritu Santo sería su abogado, paráclito, consolador, defensor, consejero, alentador. Esa persona que le dice a uno, ánimo, ánimo, usted puede, párese, siga. El Espíritu Santo sería para nosotros fortaleza. ¿Quién ha llegado a sentir la fuerza de Dios? La fortaleza en un momento de debilidad, de dificultad. Y el Espíritu Santo lo sostuvo. Levante la mano. Amén. Yo también, hermanos. Hoy vengo a darles testimonio de eso. De cómo el poder de Dios actúa en el débil. Como acaba de decir Monseñor. Es que es una promesa, una promesa bíblica. La fortaleza, de hecho, es uno de los siete dones del Espíritu Santo. ¿No? ¿Sí? Fortaleza. Antes de la ascensión, Jesús dice a los apóstoles. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder de lo alto. El Espíritu Santo es poder que viene de lo alto. ¿Qué diferente es una homilía, una predicación cuando viene con poder de lo alto? ¿Qué diferente? El viernes, este viernes dijo el cardenal Cantalamesa. La diferencia entre una predicación o una homilía sin poder del Espíritu Santo y una que sí tiene poder del Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el secreto, dijo el cardenal a toda la curia romana? Porque todos los viernes de cuaresma el predicador de la casa pontificia da una enseñanza. Que de hecho les tengo un testimonio de cómo el poder del Espíritu Santo, esa oración de poder convierte al más duro, al más incrédulo. Pues el cardenal Cantalamesa dijo que la diferencia, el secreto, como las mamás cuando dice uno, mami que está, que le echaste la comida que está tan bueno. Ellas siempre tienen el toque secreto, el toque secreto. El toque secreto para una homilía, una predicación con el poder del Espíritu Santo es la forma de prepararla, dijo el cardenal Cantalamesa. Hay dos formas, una, tengo predicación mañana en Phoenix y ay Dios mío y me siento a tomar apunte y a recordar mis experiencias, a recordar predicaciones o textos bíblicos que yo sé y los voy anotando. Y bueno, le voy a hablar a esta gente de esto, que yo lo otro y cuando termino le digo ay Dios mío que me vaya bien, que no, que el obispo no me jale la oreja ya. Esa es la primera forma, la otra forma dice el cardenal Cantalamesa es, tengo predicación en Phoenix, ah pero yo de que me preocupo, espérenme un momentito y me voy al centísimo y oro y le digo Señor que yo no predique lo que yo quiero, yo quiero predicar lo que tú le quieres predicar a tu pueblo. Y hago un ratito de intercesión profética, oro y le pregunto a él que le quieres decir al pueblo, entonces ya la unción viene sobre mí y mi humanidad es importante, mis experiencias, lo que recuerdo, lo que sé de la clase de Biblia, eso es importante pero al servicio de la predicación. Esa es la diferencia dijo el cardenal Cantalamesa, la diferencia es el Espíritu Santo, puede ser una predicación en el poder del Espíritu Santo porque lo oré antes de prepararlo o es una predicación en la carne. Porque yo tengo conocimiento, tengo formación, llevo años estudiando teología, estudiando Biblia, tengo mucha cosita que decir pero una cosa es yo hablar desde mi experiencia humana, otra es decir a los pies del maestro y preguntarle Señor que le quieres decir a esta comunidad en Phoenix, Arizona, que les quieres decir. Esa es la diferencia, fíjense lo importante que es el Espíritu Santo, de eso habló el cardenal Cantalamesa este viernes, cierro el paréntesis, ya no tienen que escucharse la enseñanza del cardenal, eso fue ya. Hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque dice Jesús que cuando, que no se aparten de Jerusalén, que cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a dar fuerza, dice pueden confrontar Lucas 24, 49 y Hechos 1, 3 al 4. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, oye esto es la Biblia, esto no lo está diciendo el padre de Ronald, no lo está diciendo el Papa Francisco, esto lo está diciendo la palabra de Dios, cielo y tierra pasará pero ni una tilde, ni una coma dejará de cumplirse, ni una sola de las promesas bíblicas dejará de cumplirse. Entonces dijo el Señor, entonces dijo el Señor, recibirán fuerza de lo alto y es que se necesita fuerza y es que el ser humano necesita fuerza todo el tiempo. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Qué poderoso es el pecado cuando no tengo el poder del Espíritu Santo, qué débil es la tentación y el pecado cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Vino el demonio y le puso las tres tentaciones más duras para un ser humano a Jesús y Jesús le dijo acá dice la palabra, yo también leo la palabra, retírese y no cayó en ninguna tentación porque está lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la fuerza del Espíritu Santo, especialmente para poder cumplir la voluntad de Dios, cuál es que es la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Mire le damos ese regalo a Dios y Dios no nos pide nada más, ya si le damos eso a Dios, Dios no nos va a pedir nada más, que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de Jesucristo, ya qué más le puede pedir Dios a un cristiano, nada más. Lo difícil está en llegar a ese conocimiento porque necesitamos mucha fuerza del Espíritu Santo. El día de Pentecostés entonces que fue un día donde hubieron ráfagas de viento y el fuego que hacía arder sus palabras, especialmente la palabra del apóstol Pedro estaba ungidísima, estaba cargada de fuego y poder al punto de que la iglesia es una de las predicaciones más famosas de la iglesia católica. La iglesia era un grupito de 120 personas y en una sola predicación de Pedro unquido porque estaba predicando no lo que a él se le ocurría, estaba predicando poder del Espíritu Santo, estaba predicando en la unción del Espíritu. La iglesia pasó de ser un grupo de 120 a ser ¿cuántos? Después de la prédica a los 45 minutos. Hermanos aquella, aquel día se convirtieron, no fueron mil, ni fueron dos mil, fueron tres mil y pronto llegó a cinco mil. Hermanos, ahí está la diferencia entre prestar un servicio ungido por el Espíritu Santo, así sea el servicio más sencillo que usted se imagina, ese servicio es importante. Prestar el servicio ungido por el Espíritu, auxiliado por la fuerza del Espíritu Santo o hacerlo con mis fuerzas que son tan débiles. Qué débil es la fuerza del ser humano, qué débil, pero qué fuerte. Cuando uno tiene el Espíritu Santo es fuerte al punto de que llega un amigo que está sacando los ejércitos estos días. Supongamos, llega el presidente de Rusia y pone todo el ejército apuntándome, cañones, misiles, soldados, apuntándole al padre de Ronald. Si yo estoy sin el Espíritu Santo, empiezo acá a temblar, me desmayo, caigo muerto de miedo si no tengo la unción del Espíritu Santo. Pero si tengo la unción del Espíritu Santo, entonces no me preocupo porque el Señor dijo no se preocupe. Yo le digo qué hacer, qué decir, no se preocupe. Y eso fue lo que experimentó un salmista cuando escribió. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Si un ejército me declara la guerra, me quedo tranquilo. Tranquilo como Jesús. La barca tambaleaba, tambaleaba, se va a hundir, se está hundiendo, todos corrían. Pedro, ¿qué hacemos? Muchacho, ¿qué hacemos? Maestro, usted durmiendo y usted no le da apuro que se nos está hundiendo la barca. Ay, muchachos, ustedes no han entendido. De verdad que ustedes no han entendido es nada. Les dije que no tengan miedo, les dije que el Espíritu Santo actuará. Como Jesús tiene esa experiencia del Espíritu Santo, Él está tranquilo. Y a la tempestad le dice usted cálmese, sí, cálmese. ¿Cómo hay que decirle a un problema, a una situación adversa? Hay que decirle usted cálmese. Que el Señor está conmigo, querido hermano. Amén. El Señor está conmigo y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Nadie podrá contra mí. Los apóstoles entonces recibieron un poder. Pedro era un cobarde, cobarde como él solo. Pero Pedro pasó de ser tremendo cobarde a ser el más valiente. Pedro lo negó delante de una señora allá en la casa del sumo sacerdote. Tú hablas como ellos, mujer mentirosa, embustera. Ni lo conozco, oiga. Lo negó delante de una mujer. Eso para un judío, eso es una vergüenza. Porque ellos son esa cultura muy machista. Entonces lo que dijera una mujer no importaba. Pero él hasta dio una mujer, tuvo miedo. Y después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés, sale Pedro y tira las puertas de golpe que estaban cerradas porque tenían mucho miedo. Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, ¿quién dijo miedo? Decimos en Colombia. Hermano, ¿quién dijo miedo? Si el Señor está conmigo, nadie contra mí. Y sale Pedro lleno de valentía y señaló y dijo ustedes, ustedes mataron al justo. Oiga, ya no fue que no se echó para atrás para reconocer que era discípulo del Señor, sino que antes los señaló y los acusó. Ya no tiene miedo. Porque un católico, cuando siente esa fuerza de Dios, esa fortaleza del Espíritu Santo, no tiene miedo, no tiene vergüenza, no se siente solo, se siente fuerte. Padre, yo le pregunto, pero usted siempre dice que está bien. ¿Usted cómo hace? Con el Espíritu Santo, queridos hermanos. Con el Espíritu Santo siempre podemos estar bien. La prueba de que el Espíritu Santo fortaleció completamente a los apóstoles fue la prueba final. ¿Quién me dice cuál fue la prueba final de los apóstoles? El martirio, un aplauso. Usted se ganó, no sé, más tarde le doy un regalo, una bendición, dijo él, gloria a Dios. La prueba final es cuando ustedes lo ponen a decidir. O desiste de su posición, reniega de Cristo o lo mato, pierde la vida. Y ser capaz de vivir el martirio es la prueba de que ya no tenían nada de miedo. Estaban llenos de fortaleza. Es que dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1808 o 1808, como quiera. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades, la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. También reafirma la resolución de resistir a las tentaciones, oye, buena para las tentaciones, para siempre obrar el bien, para superar los obstáculos de la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso el temor a la muerte y de hacer frente a las pruebas y persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Dice el Salmo 118, mi fuerza y mi cántico es el Señor, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Luego en la casa se estudia bien ese numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, para que usted estudie más sobre la virtud de la fortaleza, pero para un buen entendedor con esa leídita, usted ya se dio cuenta que es bueno tener el don de fortaleza, para las pruebas, para las dificultades, para obrar el bien, para soportar situaciones adversas, es necesaria esta gracia. Hay una diferencia entre una virtud y un don. La virtud es el cultivo de una buena acción que la hago tantas veces, la voy repitiendo, la voy repitiendo, voy haciendo actos de generosidad y de tanto repetirlo me vuelvo en una persona generosa, ya tengo la virtud de la generosidad y así se practican las virtudes, voy practicando, voy practicando, me voy entrenando y voy obteniendo la virtud. Hay unas que son teologales, ya se mencionaron en esta mañana, fe, esperanza, caridad, están infundidas en la persona, en el ser humano, el Señor nos la regaló. Qué bueno, vea, llegó el agüita, hermanos. Ahorita hacemos otro concurso a ver si usted gana, ¿no? Qué diferencia hay entre una virtud y un don. Porque el Espíritu Santo da dones, Dios da dones. Los dones son gratuitos, son gracia, son regalo. Vea, tome, tenga. La virtud, yo tengo que trabajar, tengo que trabajar por la virtud. Obviamente que el Espíritu de Dios me ayuda para que yo la vaya cultivando, pero la virtud, una persona llega a ser virtuosa si trabaja en la virtud. En cambio, aquí puede ser que haya llegado alguien que no tiene experiencia carismática, no tiene experiencia de Dios, llegó acá porque vino a acompañar a la esposa y el padre de Moisés empieza a orar pidiéndole, Señor, dame don de lenguas, dame don de lenguas. Y allá le llega el don de lenguas a ese hermano que nunca ha ido a grupo de oración, no lo ha pedido ni nada, porque el don es gratis. Entonces, el catecismo de la iglesia católica habla de la virtud de la fortaleza. Y miren lo bonito que habla de la virtud de la fortaleza. La virtud hay que hacerla, decimos en Colombia, a pulso, a fuerza de voluntad, a pulso voy forjando la virtud. En cambio, Pedro no se esforzó para tener la virtud de ser valiente. Ayer cobarde, hoy el más valiente. Eso es un don del Espíritu Santo. Pues es lo que el Espíritu Santo hace en una persona. Monseñor acaba de mencionar varios personajes bíblicos, cada uno con una particularidad, pero todas las podemos resumir en debilidad. Porque Dios elige lo débil para que si las cosas salen bien, no diga, ah, es que yo sabía, es que yo soy fuerte. Pero Isaías, ¿qué iba a decir? Jeremías, ¿de qué iba a alardear? Moisés, ¿de qué iba a alardear? Si Moisés fuera un gran diplomático, un retórico, ah, pues es que mi forma de hablar convenció al faraón. Pero no, Dios elige lo débil para después darle el don del Espíritu Santo y manifestar el poder de su gloria y de su gracia. Eso es lo que hacen los dones del Espíritu Santo. Pues es necesario, hermanos, pedirle a Dios que infunda en nosotros el don del Espíritu Santo. Porque con solo esfuerzo humano no llegamos muy lejos. Por mucho que uno quiera, necesita la gracia. Hace un año le estaba dando a los muchachos en el seminario el tratado de gracia, la clase de gracia. La gracia es necesaria, es necesaria. El ser humano hace intentos como un niño cuando intenta levantarse y dar los primeros pasos, pero necesita que la mamá le tome la manito y le diga un piecito, luego el otro. Pero así mismo, el ser humano tiene buena intención, pero siempre necesita la gracia. Necesita el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, entonces lo que hace es perfeccionar la virtud de la fortaleza. Eso es lo que hace la gracia. Perfecciona lo imperfecto en el ser humano. Es esa energía para hacer que la persona sea intrépida, fuerte, decidida, a pesar de todas las dificultades. Esta gracia nos es necesaria para resistir a las tentaciones fuertes, a las tentaciones persistentes, para uno emprender una gran obra de evangelización, para superar las persecuciones, para practicar con perfección y perseverancia las virtudes, necesito la fuerza del Espíritu Santo. Vivimos en una época donde uno de los grandes problemas que desafía a las naciones, a las potencias mundiales, es la energía. ¿Cuál es el problema que tiene Europa que no puede cancelarle a Rusia todos los bancos? Que el 40% de la energía de Europa viene de Rusia. Vivimos un tiempo donde es un gran problema y por eso se están desarrollando el tema de las energías renovables. Entonces, acá en California, Tesla está tomando fuerza porque es una energía renovable. Por poner un ejemplo, el gran problema de la iglesia también es la energía, el power, el poder es el gran problema de la iglesia. También lo es. ¿Qué hacemos con una serie de vehículos sin combustible? No funcionan, no funcionan para nada. Estos días que las noticias es la guerra en Ucrania, muchos vehículos militares abandonados no están destruidos pero no tienen combustible, se quedaron sin combustible. El gran problema de las predicaciones en la iglesia, el gran problema del servicio de los servidores en la renovación por allá en Colombia, en República Dominicana, donde yo he estado, es esa fuerza. Uno ve al servidor y deseoso, sí, yo quiero servir, pero decimos en Colombia, me excusan la palabra pero que es que tiene más fuerza un purgado. Hermanos, tiene más fuerza un purgado a veces, uno ve al servidor, sí, sí padre, ¿qué hay que hacer? Y cuando uno le dice hay que hacer esto, ya, ay padre, pero es que como hiciéramos, yo tengo problema acá, yo no puedo ir, la fuerza. Mientras que cuando es un servidor que tiene el Espíritu Santo, tiene esa fuerza, esa fuerza que mueve el mundo. Hoy en día una fuerza que mueve el mundo, entonces son estas energías fósiles como el petróleo y se van acabando. Entonces, es un gran problema. A la iglesia católica también se le ha ido acabando. Miremos el origen de la iglesia. En el origen de la iglesia, hay mucha fuerza del Espíritu Santo, hay mucho poder, hay mucha fortaleza. Por ejemplo, Esteban, el protomártir, cuando lo están apedreando, él no está diciendo ¡ay qué dolor, venga más suavecito! Nada de eso. Esteban está con el rostro brillante, ¿como qué? como de un ángel dice la palabra de Dios mientras lo están apedreando y mientras debería estar llorando dice bendito Dios veo los cielos abiertos. Tiene el don de fortaleza, tiene la fortaleza para enfrentar las situaciones adversas. Mientras sufre está viendo la gloria de Dios. Esto solo es posible con el don de fortaleza. Imagina que la hermana diga acá ahora vamos todos a alabar a Dios y empiece su marido a pellizcarla acá, a hacer aquí alabe al Señor y usted con un dolor bien fuerte ahí en el brazo o con un tacón enterrado acá en el pie que así hace la señora cuando hace usted algo malo. ¿Cómo va uno a alabar que alabaré, alabaré y llorando? Imposible pero humanamente imposible pero si tengo el Espíritu Santo si tengo el don de fortaleza a San Lorenzo lo pusieron en una parrilla lo pusieron en una parrilla para martirizarlo quitarle la vida por ser cristiano y le dijeron o renuncias al cristianismo o vas a esa parrilla que está a rojo vivo y dijo yo no renuncio a Cristo para nada entonces a la parrilla lo ponen en la parrilla y Lorenzo llega un momento en que dice yo ya estoy asado de este lado venga muchachos denme la vueltita y le dieron la vuelta al otro lado verdad fe asiente o leyenda en torno a su martirio lo importante es que los martires no echaron para atrás como es que dicen en México no se corrió si es así los gallos que se corren o no no se arredró no se rajó eso ahora si llegué iba dando la vuelta como por tres países y nada que llegaba a México hermanos un cristiano lleno del Espíritu Santo no se raja no no se raja está lleno de poder del Espíritu de Dios y entonces Lorenzo no no murió en la parrilla no moría en la parrilla lo ponía en nada y así con todos los mártires esa es la iglesia naciente una iglesia que mientras sufre como Esteban ve la gloria de Dios yo quiero decir como San Pablo dice en una de sus cartas cuando me presenté ante ustedes me presenté si con temor y temblor que voy a decir Dios mío tanta gente que voy a decir pero bueno usted me ayudará al final uno confía en el Señor con temor y temblor dice San Pablo pero con demostraciones del poder del Espíritu Santo entonces en esa comunidad habían sanaciones liberaciones había unción del Espíritu Santo yo también quiero hablarles de esa acción del Espíritu Santo de mostrarles como esto no es una teoría que pereza una predicación de teoría de que cojo un libro aquí allí otro y vengo y les comparto una teoría yo les quiero hablar de una experiencia y como como dice el canto por ahí que es que no fueron uno ni fueron dos sino que muchas veces he sentido esa experiencia del poder de Dios en el domingo mundial de las misiones del año 2007 con mi familia vivimos la experiencia del poder de Dios del poder de Dios pero para que lleguemos ahí les voy a contar un poquito el testimonio familiar porque es que el Espíritu Santo como es que llama esta enseñanza en tiempo de prueba el Espíritu Santo nos fortalece en el año dos mil no en el año noventa y seis para empezar un poco más atrás para que podamos llegar al testimonio en el año noventa y seis llegó el tiempo de prueba para mi hogar para mi familia el hogar el hogar que mi papá y mi mamá habían fundado trece años atrás yo tenía doce años para ese entonces mis papás no se entendían no se entendían cada día más pelea llegó llegaba el tiempo en que yo salía del colegio y yo no quería llegar a la casa que pereza o mi mamá va a estar llorando o va a estar discutiendo es un ambiente no agradable para para mí entonces me inventaba una tarea me quedaba jugando o de todas formas sabía que muchas veces ese era el panorama en la casa y mi mamá discutía mi papá discutía no se entendían llegó el punto donde un día mi mamá dijo estoy cansada ya no soporto más y me voy y empezó a empacar todo rápido en una maleta me voy y el que quiera se va conmigo no pues todos no pudimos con ella todos chiquitos quien se queda y entonces mi mamá se fue nos fuimos a vivir a Roldanillo mi papá quedó solo en el rancho y quiero que guarde esto en su corazón le ha servido a muchas personas cuando yo intento solucionar un problema con alguien que no sea Jesucristo cuando yo intento solucionar mi problema con una persona una solución diferente a Jesucristo a Dios estoy cambiando un problema grande por uno más grande póngale cuidado no fuimos a Roldanillo supuestamente mi mamá dijo se acabó el problema ya no voy a estar discutiendo con Gerardo que llama mi papá ya no voy a estar discutiendo con él los niños no me van a estar viendo llorando porque porque nos nos disgustamos con Gerardo pues ahora yo no veía a mi mamá llorando porque discutió con mi papá ya no porque ya no estaban juntos ahora yo la veía llorando porque estábamos solos porque a veces no había que comer porque nos veía nos veía ahí sin el papá ahora ella lloraba porque el hogar se estaba destruyendo ya mi mamá no discutía con mi papá ustedes saben que cuando una persona está bajo tensión usted le dice cualquier cosa y explota mami tal cosa y ya no gritaba era a nosotros porque cambió un problema grande por uno más grande cuidado con eso hermanos si tiene un problema hay una única solución se llama Jesucristo nuestro salvador y señor amén entonces para ese entonces ese era el panorama pero bendita renovación carismática católica llaman mi mamá llega ahí al vecindario la vecina se dio cuenta que mi mamá había llegado en problemas y le dijo doña Rosa usted le sienta bien ir al grupo oración que hay allí en la parroquia la santísima trinidad pues sí voy a ir mi mamá se fue a su grupo oración ese día mi mamá se fue con un rostro y vino con otro de inmediato lo noté mi mamá dejó su lloradera dejó tanta cosa y empezó a hablar cosas más de fe aprenda esto cuando uno empieza a orar por una situación tarde que temprano verá la gloria de Dios eso lo dice la palabra mi mamá empezó a orar por su matrimonio su situación saben qué pasó a los 20 días o un mes una noticia que su papá se va de retiro con la renovación carismática este fin de semana retiro de vida en el espíritu seminario de vida en el espíritu ¿qué? ¿mi papá? si mi papá de pronto iba a la iglesia y cuando salía de la iglesia entonces unas chelitas y allá en Colombia juega el tejo y todas esas cosas que hacen los señores que le gusta su cerveza que mi papá un retiro si se va a un retiro en ese retiro espiritual mi papá dice que él le dijo a Dios yo no sé si tú me vas a restaurar mi hogar pero yo te voy a seguir cuésteme lo que me cueste hasta el día de hoy le está sirviendo al Señor mi papá para la gloria de Dios hermanos donde se empieza a orar con determinación mi mamá en su grupo de oración mi papá en su grupo de oración como la siguiente semana mi papá fue a un chequeo médico de rutina y el médico le dijo don Gerardo tengo que operarlo de urgencia ¿cómo así? si esa esa hernia le ha crecido mucho usted está tarde para esa operación y mi mamá le dice ¿y quién lo va a cuidar a usted allá en el rancho en la recuperación y ya mi papá se las dio de un hombre de feo y ya lleva una semana con el Señor y dice Dios proveerá ¿no? ahí estaba proveyendo a la siguiente semana ya estaban ya estaban nuevamente mis papás viviendo bajo el mismo techo en tiempo de prueba lo que hay que pedir es Espíritu Santo para que fortalezca mi hogar estaba muy débil ya, ya era como la última cuerdecita antes de romperse el matrimonio pero ahí el Espíritu Santo vino y mi hogar pasó de ser un campo de batalla a un grupo de oración diario en mi casa todas las noches estamos orando el rosario y mis papás estaban yendo a su grupo de oración y en ese ambiente empezamos a crecer nosotros mis papás iban a su grupo uno como adolescente no va pero a los que tienen hijos yo les digo hagan su tarea que el Espíritu Santo hace la suya yo recuerdo mis 14 años 15, 16 cada vez más rebelde pero mis papás seguían en su oración dando testimonio recuerdo que a mi papá lo llamaron a estudiar para ser diácono permanente y uno decía eso como será no sabíamos nada porque mi papá y mi mamá eran los que vivían metidos en la iglesia y nosotros en lo de los jóvenes lo que se siembra se cosecha todo a su tiempo cuidado todo a su tiempo uno quiere que sea ya, ya, ya de hoy para mañana mis papás se esperaron para empezar a ver frutos de conversión de nosotros los hijos por lo menos cinco años y los dos oraban rosario diario ayunaban grupos de oración por lo menos a tres grupos de oración iban en semana porque ya se convirtieron en servidores mi papá ya estaba yendo al seminario a estudiar teología y en ese ritmo cinco años para empezar a ver el primer frutito cuando yo fui invitado a una vigilia oración con mi hermana y ahí tuvimos una experiencia con el Espíritu Santo mi primera oración fuerte al Espíritu Santo fue de bautismo en el Espíritu Santo en una montaña casualmente que cosa estamos en una montaña una sierra bastante fría recuerdo mucho frío así allí y tuve esa experiencia del Espíritu Santo y después de eso ya empezamos a trabajar a trabajar por la conversión de los demás hermanos mi hermano Gerardo Andrés un buen muchacho pero iba al colegio regresaba a la casa y a trabajar pero no iba a la iglesia un domingo en Semana Santa se quedaba toda la Semana Santa en casa no nos acompañaba era un buen muchacho no tenía vicios pero de lo bueno sentía que no necesitaba orar no necesitaba nada de eso y un día le dije al Señor Señor yo quiero la conversión de mi hermanito Señor ayúdame y yo lo invitaba lo invitaba Andrés vamos Andrés vamos no, no, no no me guste yo llevo un año ya insistiéndole hasta que un día había un grupo oración un sábado en la noche una media vigilia unas dos tres horas de oración y le dije acompáñame hoy si no te gusta no te vuelvo a invitar y dijo en serio así estaba hasta acá y yo le dije en serio y dijo te invito a donde hay que ir dijo te acompaño a donde hay que ir le dije vamos y nos fuimos y yo le dije Señor cuidado una sola oportunidad tenemos cuidado dice mi hermano que cuando empezó la asamblea oración estamos en un círculo 25 personas dice abrí las manos nos tomamos de las manos entre todos como en un grupito dice cuando nos tomamos de las manos levanté las manos y siento una bola de fuego de este tamaño que viene le entra por su cabeza descansa en el espíritu bautismo en el espíritu al primer intento saben donde vamos vamos con Gerardo Andrés en que yo fui al seminario estuve dos años como profesor y me dice el obispo que me necesita para otra misión para que haga un estudio y que ya no voy a estar en el seminario y entonces mi hermano estaba como párroco en Bolivia ahora él está de profesor en el seminario en su primer semestre dando clase y enseñando sacerdote para gloria de Dios sacerdote para siempre ahí va Gerardo Andrés el que no iba nunca a misa el que no iba nunca a la iglesia todo para gloria de Dios mi papá fue ordenado diácono permanente en el 2011 me llevo un año de ventaja en la ordenación yo soy del 2012 el del 2011 está sirviéndole al Señor dice yo y mis enfermos yo y la catequesis de preparación para 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 los sacramentos y ahí está mi papá sirviéndole a Dios la familia que que sigue el Señor es fortalecida por el Espíritu Santo pero la fortaleza no es para tenerla de bonita esta gente que que practica levantando pesas es para levantar pesas de verdad es para ir a unos olímpicos a levantar peso el Señor no nos fortalece para que estemos ahí como la porcelana en la repisa no él no fortalece porque nos va a dar pruebas y batallas un soldado no se prepara para quedarse de brazos cruzados cuando llegue la guerra el Espíritu Santo no fortalece para esos momentos de debilidad pues mi familia fue siendo fortalecida fortalecida y ahora sí llegó el 2007 donde empecé el 2007 yo ya estaba en el tercer año de seminario terminando la filosofía una tarde un domingo en la tarde llegué de misión en la parroquia cuando una llamada no, no había entrado la llamada yo estaba estudiando filosofía porque tenía el examen final de toda la filosofía a los 15 días cuando una llamada es mi hermana Paola que me dice Ronald ella me llama llorando y me dice Ronald Natalí va muy grave para el hospital y no me dijo más eso fue todo y yo ¿qué pasó? y llamo y ya no puedo llamar a los 5 minutos voy a recibir otra llamada pero entre esos 5 minutos lo que se me ocurre es tocarle la puerta al compañero que está al lado de mi habitación le dije Javier acompáñame a orar porque en mi casa está sucediendo algo fuerte algo difícil mi hermana está mal la llevan al hospital 5 minutos llevamos orando cuando nuevamente el teléfono ya es mi tía desde la ciudad que está diciéndome con la voz entrecortada la niña murió Natalí murió yo como si me acaban de decir que va mal ahora que muere no, no lo creo es una de las primeras reacciones psicológicas del ser humano la negación no, no lo creo intento llamar para que es un malentendido me confirman que sí en ese momento mi familia toda está orando llevamos años orando y cómo pasa esto no lo podemos creer pero ya me confirman que sí entonces se me ocurrió poner mensaje de texto no existía whatsapp esas cosas le ponía un mensajito de texto a las personas que yo sabía que oraban porque pensé mi mamá y dije cómo la está pasando mi mamá si yo estoy mal cómo puede estar mi mamá necesita fortaleza entonces empecé a llamar a poner mensaje de texto mientras iba de camino a mi casa estaba a nueve horas de distancia y decía por favor oren en mi casa está pasando esto necesitamos fortaleza hermanos creo que se les pasó la mano a las personas que oraron por fortaleza saben por qué a las tres de la mañana llegó el funeral todos estaban cara triste como en un funeral llego yo veo a mi hermana la veo como dormir ya tiene 18 años para entonces acababa de graduarse ya estaba trabajando como maestra de básica y ante eso el señor me regaló confianza y viene a mi mente la letra de una canción que dice que es del padre Juan Andrés Barrera un cantante sacerdote de allá de Colombia dice Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver sin entender yo confío en ti y ese fue el canto y empecé a cantar fue tomando fuerza porque ya sentí que yo no estaba cantando solo entonces mi papá empezó a cantar mi hermano empezó a cantar y las 20 o 30 personas que estaban en el funeral a las 3 de la mañana empezaron a cantar recio dicen en México recio Jesús yo confío que pensaría el guarda de la funeraria acá que pasó esta gente estaba llorando triste y ahora están cantando vino una unción de fortaleza tan poderoso sobre nosotros que a las 9 de la mañana empezó a llegar mucha gente de nuestro pueblo a quienes hemos evangelizado acompañado cuando pierden seres queridos entonces llegaban y llegaban personas y recuerdo señoras mayorcitas llegaban con su esposo a dar un abrazo de condolencia y cuando me abrazaban empezaban a llorar y yo les decía tranquila el señor está con nosotros a las 10 de la mañana una señora bastante amiga se me acerca y me dice yo sé que ustedes están pasando por el peor momento de su vida pero si cometieron un error con su mamá yo le dije ¿qué pasó? me dijo es que cuando ella despierte de eso va a ser peor yo le dije ¿qué pasó? dijo es que es que darle pastillas a una persona en este estado es peor para cuando vuelva de las pastillas yo pastillas dijo si no no me digas que tu mamá está así sin pastillas mi mamá estaba tranquila con un rostro sereno por eso me recuerda Esteban en el martirio un rostro sereno tranquila mi mamá no estaba gritando no estaba llorando estaba en paz hermanos oraron personas intercedieron por nosotros pedimos el don de fortaleza al punto de que quienes venían a consolarnos se fueron consolados porque el don de fortaleza nos apoyó no y los comentarios de la familia estábamos ya en el cementerio dejando a mi hermanita en el cementerio y y no estábamos gritando no estábamos llorando orábamos en paz como estar hablando con ustedes a esta hora pero mi hermana estaba quedándose en un cementerio entonces la familia decía no es tan consciente de lo que ha pasado porque la negación psicológica a veces es tan fuerte que alguien dura varios días negándose y no asume la realidad eso pensaba la gente de mi pueblo pensaba mi familia al punto de que no fuimos hacia la casa contratamos un vehículo que nos llevara ya era de noche cuando subimos a la casa íbamos haciendo cierta broma recordando anécdotas con mi hermanita se acuerdan cuando Natalí esto era algo extraño y la gente en el pueblo decía cuando esta familia despierte de esto va a ser más duro para ellos porque seguimos en los grupos de oración porque dimos un mensaje al pueblo en la Eucaristía que celebramos con toda la comunidad le dijimos el Señor no fortaleció Él está con nosotros gracias por su oración decía la comunidad cuando cuando les pase esa negación va a ser peor hermanos todavía están esperando ese momento porque fue el Espíritu Santo quien nos fortaleció eso fue lo que le pasó a los apóstoles cuando los apalearon ellos estaban llenos de fortaleza será que en el momento que vivimos como iglesia como renovación carismática católica aquí en Phoenix aquí en Arizona es necesario ese don de fortaleza del que yo les estoy hablando hoy será que un servidor necesita ese don de fortaleza para que se para que venga esa virtud de la fortaleza y el don de fortaleza por supuesto que sí claro que sí hermanos tal vez como nunca antes la iglesia católica y la cristiandad está bajo ataque del enemigo por todos los flancos como Ucrania por el norte por el sur por todo lado estamos flanqueados por el enemigo pero el Señor ha prometido que no nos preocupemos que entre más dura sea la batalla más la fuerza del Espíritu Santo llegó un momento en que San Pablo le dijo Señor ya no aguanto Señor este aguijón quítamelo y le dijo el Señor no te lo quito te lo dejo mi gracia te basta mi fortaleza te basta no te lo quito y entonces San Pablo aprendió una frase célebre y la escribió en su carta dice he descubierto queridos hermanos guarda esto en su corazón que cuando soy débil ahí es que soy fuerte gloria a Dios soy fuerte en el Señor soy fuerte ante la tentación soy fuerte ante la adversidad que mi esposo se fue que mis hijos se metieron a los vicios que se están poniendo tatuajes que mi hija me acaba de decir que le gustan las mujeres mi hijo me acaba de decir que es homosexual ahí es que usted va a medir la fuerza de Dios en usted cuando usted sienta que ya no puede ahí mi gracia te basta dice el Señor en ese momento descubrirás que cuando uno es más débil ahí es que es fuerte si le cree al Señor cuántos le creen hoy al Señor aquí cuántos le creen póngase de pie y dígale al Señor amén yo te creo amén Señor yo creo dígalo fuerte diga amén yo creo amén Señor creo que me restableces creo que me fortaleces creo que hoy me levantas con tu fuerza con tu poder Cristo y yo somos mayoría mayoría aplastante de todo problema situación adversa simplemente le digo fuera cálmate el Señor está conmigo nadie puede contra mí ni el cáncer ni la tristeza ni la infidelidad ni la soledad ni las heridas interiores nada puede contra mí levante sus manos porque hoy hay una victoria en el Señor siento que hay una victoria poderosa en el Señor en esta tarde en este lugar siento que hay una fuerza de Dios invadiendo tu corazón podía ver los rostros las miradas mientras estaba predicando la palabra puedo sentir la unción de lo alto que está cayendo no se lo pierda hermano no se pierda este momento teme a Dios que pasa porque cada vez que pasa pasa con gracias nuevas Dios no se repite no se repite este momento no se repite vívalo vívalo disfrútelo llame la fe pida el don de la oración pida el don de fortaleza hoy hay una unción de fortaleza poderosísima en este lugar hay una unción de fortaleza sanadora hay personas que quieren llorar entre la presencia deje que salgan esas lágrimas quien dijo vergüenza quien dijo miedo hay un hombre que siente vergüenza porque está sintiendo deseo de llorar tranquilo yo el primero ya he llorado muchas veces con la presencia de Dios el Señor está sanando al débil el Señor se está haciendo del cobarde alguien valiente el Señor en esa tarde está convirtiendo la debilidad en fortaleza el Señor está regalando el don de la confianza oh oh Música Hay un poder de Dios cayendo, está cayendo El Señor me muestra cadenas que se están rompiendo Ante la fortaleza que Dios te está dando, bendito Dios El Señor me muestra en visión una persona Una persona que tenía una cadena en sus muñecas, en sus manos No las podía ni levantar porque la cadena es muy gruesa Y de inmediato vino a mi mente el pasaje bíblico de Sansón Gloria a Dios Sansón que hizo con las cadenas que lo ataban La rompió hermano rompa, rompa esas cadenas ya Levante sus manos y rompa esas cadenas, bendito Dios Gloria, gloria a Dios alabe, que suba la alabanza A ver, a ver, quiero escuchar un pueblo de Dios rompiendo cadenas con alabanza El Señor le está regalando fortaleza para romper cadenas Aprovecha, aprovecha el momento querido hermano, querida hermana Rompa esa cadena, rompa esa cadena de lucuria Rompala, rompala que el Señor le está dando la fuerza Hay una unción, una unción poderosa Hay unción de llanto, hay unción de gozo Hay unción de fortaleza en este lugar, bendito sea Dios, alabado sea El Señor es mi luz y mi salvación Él es la defensa de mi vida Quién me va a temblar, no tengas miedo No tiembles ante el enemigo Levántate fuerte y valiente Que no pare la alabanza, que no pare la oración Hay una oración muy especial, muy especial que se va recibiendo Confía en Dios, confía en Dios El gran secreto que descubrí ese día de prueba En esa funeraria Es que si eres capaz de confiar en Dios En el momento de prueba Dios hace el resto, bendito Dios Unido, unido, unido Le damos fuerza y poder Le damos fuerza y poder En este lugar De la gloria, de la gloria, de la alabanza Gloria, de la alabanza Señor, bendito sea Vamos a entregarle lo que somos y lo que tenemos Vamos a entregarle al Señor Vamos a decirle al Señor Te entrego mi miedo Te entrego mi vacío Te entrego mis cadenas Te entrego mi soledad Te entrego Señor Todo lo que es tu vida Entrega el miedo Que el Señor te va a ser valiente Dios especial Jesús está aquí Chicami me ofrece 校A Dios Jesús está aquí Jesús está aquí Jesús estás aquí אני UA boîテ Jesús está aquí O Amándome, dejamos estar aquí, quedándome, dejándome, 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 dejándome Yo sé que estás aquí Hay una emoción En este lugar Siento el poder De su amestad Hay una emoción En este lugar Siento el poder De su amestad Jesús 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 Estás aquí Mirándome 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 Jesús Mirándome Jesús Estás aquí Mirándome Jesús Señor Tome esa palabra Hoy te abre fuerte Bendito Dios Hay una persona Hay una persona que no ha sido capaz de romper con el pecado Porque No tiene fuerza de voluntad No tiene fuerza de voluntad Es una relación de pareja Que sabe que no le conviene Que no hay camino Y no ha sido capaz porque siempre su pareja le compense Si vamos así No importa Pero le ha faltado esa fortaleza Hoy esa persona sabe de aquí fortalecida y va a ir a romper con esa relación que no viene de Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Señor, te pido que el don de fortaleza que me has dado, que me has dado mi familia para soportar momentos adversos yo regalé soy a toda esta comunidad, que todo Arizona reciba don de fortaleza bendito sea Dios que está haciendo que un corazón se vuelva fuerte para la santidad fuerte para la santidad alabe a Dios porque usted lo está sintiendo en su corazón está sintiendo ese fuego que lo abraza gloria a Dios Osana 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 Llevando sus manos y alabe a Dios alabe, alabe porque hay una noción hay una noción porque el pueblo alabe a Dios contra el lado de Dios vamos a cantar Osana Osana a Dios en esa plaza Osana Osana el Señor Osana 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 y a esa altura Otra Osana 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 y a esa altura Osana 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 ¡Osana! ¡Osana en las alturas! ¡Osana! ¡Osana! ¡Osana en las alturas! ¡Osana! 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 ¡Osana en las alturas! ¡Vamos a hacer un sinto profético en el nombre del Señor! ¡Levanten la mano los... ¡No! ¡No! ¡No la vamos en la mano! ¡Levanten la mano los intercesores! ¡El servicio de intercesores! ¡El servicio de intercesores! ¡Levanten la mano los intercesores! ¡El servicio de intercesores! ¡No empezan! ¡Quiero que el servicio de intercesión haga un círculo! ¡Un círculo por todo el costado! ¡Hagan un círculo! ¡Un servidor al lado del otro! ¡Del servicio de intercesión! ¡Monseñor! ¡Por favor, acompáñenme! ¡Vamos a hacer un signo profético porque hay una unción grandiosa cuando empezamos a cantar Osana! Los servidores levantan sus manos y empiezan a interceder con Monseñor y mi persona mientras cantamos Osana porque el pueblo de Dios va a recibir una doble unción del Espíritu Santo en ese momento es lo que el Señor pone en mi corazón si usted es un servidor del servicio de intercesión salga de su puesto, vaya a un costado y conmigo va a hacer un cerco esto es un cerco de oración para que todos quienes quedan dentro del cerco reciban fuego y poder del Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! Sigamos ¡Sal ser! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora se engan pasos a uno de sus manos en alto y asmans ¡gloria a Dios! ¡Gosana, gosana en las alturas, gosana! ¡Gosana, gosana, gosana, gosana! ¡Gosana, gosana en las alturas, gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, 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 gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana en las alturas! ¡Gosana, gosana, gosana en las alturas! Montaña, montaña, montaña en la santura. El Señor pone en mi corazón algo que va a hacer en este momento. El obispo es el encargado de administrar el Espíritu Santo el día de la confirmación. Ese día los cristianos recibimos los siete dones del Espíritu Santo. Yo le voy a pedir a Monseñor que haga una oración pidiendo la plenitud de todos los que aquí estamos confirmados. Pidiendo esa plenitud de los dones, pero especialmente siento una unción del don de fortaleza. Amén. Cuando Monseñor va a orar por todos nosotros en esa plenitud apostólica, usted va a abandonarse a la fuerza de Dios. A la fuerza y el don del Espíritu Santo lo va a pedir con todo su corazón. Reciba esta gracia, hermano, reciba. Que grande es mi Dios, que grande es su amor, que grande es nuestro Dios, que grande está enviado al Espíritu Santo con todos sus carismas, sus regalos, sus dones, especialmente el don de la fortaleza para ayudarnos a salir de aquí, a ser soldados por Cristo Jesús en este mundo tan pecaminoso, en este mundo tan oscuro, en este mundo tanto necesidad de nuestra fortaleza y de nuestro testimonio. Que el Espíritu Santo viva hoy y viva por siempre en todos y cada uno de nosotros, en nuestras familias, en los vecinos y en todos los que nos rodean para que seamos milloneros, discípulos para el mundo de hoy. Y lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria. Gracias a Dios, Señor. Toda la gloria para Dios. Toda la gloria para Dios. Ese aplauso es para el Señor más fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Gracias. 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 Gracias.